Ok, ahora Hola, miro, le lanzo la finquidama Señoras y señores, me acaban de punar Gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola Vamos a hacer ya algo conocido en el canal Desde que jugué el juego del multiverso Es un juego de peleas que le gustó mucho a la gente Hola, hola Empecé a probar otros Hola, está la voz más gruesa Y hoy vamos a probar otro Gracias a los comentarios Y vi un men que me lo recomendó Y dije, ok, está interesante este juego Y el juego se llama Super Smash Flash Claro, es un juego gratuito Por eso dice, si es que pagaste No debiste pagarte en esta fama Ahí está gente Prácticamente Sí, es como un mod del Smash Bros. en 8 bits La canción y todo Hasta los personajes Ok, de momento es prácticamente Smash Mega Man Mega Man creo que no está en Smash Pikachu Pikachu Y ese Kirby tenía un cabello de Dragon Ball creo Ok, de momento está igual que el Smash la verdad Pero he visto que está Goku, así que... Patasonic. Pac-Man. Es como si le hubiéramos dado un downgrade a los Mass Bros que jugábamos la otra vez. Porque literalmente son los mismos personajes de momento. Jan, ok. La intro está muy buena. Frida larga, la verdad, pero... ¿Y ese qué? ¿Se parecía a Patricio, no? O era el Dito. Creo que era el Dito, ¿no? Ahí está, Super Smash Flash 2. WTF es lo mismo, mate? A ver, quiero cambiar el controller. Ahora. Ahí está. Ahora sí, mira. Hay un line. Ok, eso no esperaba Oh, pero entonces, ¿este juego es oficial o no? Porque que yo sepa, Nintendo te banea O sea, te denuncia, ¿no? Es que usa su imagen, ¿no? A menos que este... No sé, no entiendo bien Es fangame Oh, ¿y ese? ¿Ves, Naruto? Ahí está Goku Let's go Ya ven, gente, por eso es que estoy jugando esto, la verdad Let's go Es un vacío legal, fangame, pero aún no lo banean Claro, supongo que te banean si es que ganas dinero con él Entonces, este fangame, como es gratis Simplemente lo hicieron por enamorar el arte Normal A ver, un training para... Uy, acá están todos, gente De una Vamos a probar los personajes Los nuevos personajes que no están en Smash Rayman Hasta Rayman Goku Goku, gente Que pronto va a estar en Pornite Espero Luffy Esta gente Me falta ver One Piece, la verdad, no me animo porque es larguísimo Naruto Ahí está, gente Naruto Uzumaki Si veras, yo soy Naruto Uzumaki Y soy el más perrón aquí Este creo que es de un anime que se llama Bleach, ¿no? Ichigo Y Sandbag Esto sí, no tengo idea de dónde sea No, hay otro personaje que no está en Smash Y que solo está acá El Waluigi Ah, sí, el Waluigi Ah, ya me acordé Este personaje le hicieron memes por no estar en el Smash, loco Acá sí lo tienen gente, Waluigi Vamos con Goku De una Ok Mapas Destino final Ok, acá hay uno de Mario Otro de Mario Isla de Yoshi Desk Literal, hay uno que se llama Mesa Debe haber uno de Dragon Ball Ah, yo lo estoy Tiene que ver, gente Sasuke Ah, no Susaku What the fuck Leí Sasuke Hueco mundo Uy, acá está La aldea de Loja, gente La aldea de Loja Naruto Nice Thousand Sunny Este debe ser de Luffy, ¿no? De One Piece Planeta Nemekusein Ah Buen lugar escogieron para hacer mapa A ver, vamos a probar primero Al planeta Nemekusein, ¿eh? Ojo A ver, su Hamehameha tiene poco rango Así que tendría que hacerse de acá A ver, su Hamehameha tiene poco rango A ver, su Hamehameha Adiós Debe haber diversos combos también, ¿eh? Por ejemplo, es que hago hacia arriba y pego Claro, hace un golpe hacia arriba A ver, ahora lo voy a agarrar Ok Ahora le voy a hacer un Emote Ok, nice Lástima que no hay más, ¿eh? Pero bueno, está bueno Ya, este es el shield, ¿no? El escudo O sea, de por sí es igual el Smash Tiene prácticamente todas las mecánicas Solo que tiene más personajes y se ve así, ¿no? A ver, el ulti quiero ver si es que Hace algo distinto cuando salto ¡Uh! Un teletransporte, ¿eh? Encima tengo inmunidad ¡Pum! Dos segundos de inmunidad Un segundo ¡Ojo! Claro, es que cuando haces teleport No te teletransporte exactamente arriba, mira Así Puedes sacar el Kaioken, dice ¡Ja, ja! Y ese grito, Goku ¡No! Men, es bien fácil caerse, ¿no? Especial abajo A ver ¿Esto se cae aquí? ¡Oh! ¡Cierto! Tengo que estar debajo ¡Uy! ¡Qué buenos combos te harías con Goku, ¿eh? ¡No! Men, va a estar difícil no caerse Creo que vivimos todo Ahora hay que ir a otro personaje, ¿no? O me falta algo ¡Sácalo Smash! ¡Ah! ¡Cierto! Ítems Entonces, esto tengo que golpearle Ya tengo el ulti Y... ¡Uh! ¡Let's go! ¡Hola, mierda! ¿Le lanzo la Finkidama? ¡Hala! ¿Tiene la transformación de Goku a Zuri? ¿El Ultra Instinto o qué? Y de morir ¡Ah, mira! Este juego está bueno para la gente que no tiene Nintendo, ¿eh? Porque la verdad no tiene mucho que enviar Más idea de los gráficos ¿Sí o no? Y está gratis, men ¡Eso es verdad! A ver, gente Vamos con Rayman Que de hecho es un juego que tendría que jugar pronto Señoras y señores Me acaban de punar Ok, Rayman Tiene doble salto Cuando las pego Oh, su mano se larga Claro Bueno, prácticamente no tiene brazos Salto Ulti abajo Digo, golpe abajo Pum Golpe arriba Patada Después El ulti, gente Un gancho A ver, no está tan chévere el ulti Y no lo puedo cargar ni nada Y tiene un pequeño rango Ok, este hasta ahorita es el más debilucho Ok, a ver ¿Qué es esto? Ah, este es el emote No jodas, juega con su cuerpo Ah, mira, hay varios emotes De acuerdo a qué posición tengas Es que me agacho Haz esto Oh Ya, ahora Agarres A ver, vamos a agarrarlo Ven con chat Mira, le da duro ¿Qué más? Ahora el smash, ¿no? Party ball Así es trophy Pokeball A ver, las pokebolas Le he intentado atrapar Pero salió Este pokémon No sé cuál sea Ah, mira Nice Master ball A ver qué me da la master ball, gente Wow Hola, me pone pokémones más actuales Incluso Este, ni idea de ese Mira Está medio rota Ahora el smash Smart bomb ¿Esto qué es? Pobre Pikachu Oh, ¿y eso? Ese es mi ulti Cuando aplasta hacia abajo ¿Será una bomba? Ah, es como una roca Que va pegando ya Ah, mira El ulti también tiene otras cosas Cuando hace sus movimientos El tornado Es la bomba Y este es el gancho A ver Lo siento, Pikachu ¿Te llamo una abeja o qué? Un mosquito ¿Y ya? Ah, prácticamente Tengo el ulti siempre ¿O qué? Hola, mira Ok, le sope Ok Esto tocaría probarlo Cuando juegas de verdad Porque ahí se ve El máximo potencial Pero ahí está Ese es el ulti El smash Ok, siguiente Vamos con Naruto, gente Ah Mira, acá está comiendo El gordito ¿Cómo se llamaba el gordito? Que nunca le digas gordo, de hecho Ahí está Gara Oh Acá está viendo las nubes Nuestro amigo Ya me olvidé su nombre Ahí está Hinata Mira Se esconde cuando estoy cerca Ahí está Rock Lee Entrenando Ok Golpes Normales ¿No? Ojo ¿Y esto? Tiene una carga ¿No? Ok, ulti Ah, mira El Rasengan, gente El Rasengan Ala, lo mandé Al Infiniti Pensé que eso era De Pokémon Pero bueno Uh Y cuando vuelas Y haces el ulti Jutsu clones de sombra Eh, que bueno Que bien hecho está esto Oh Cuando hago el Rasengan Puedo cargarlo bastante Pero también me puedo transformar En una tabla El Jutsu de transformación Creo que se llama, ¿no? Ok, ahora Jutsu Sexy, gente Exactamente Let's go De hecho, aún todavía tengo esto Gente, miren Ahí está, miren, gente Hola Hola, gente Me voy a transformar en 3, 2 Así es También lo puedo hacer acá Jaja Jaja También tiene una transformación Jje 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 Ok Me despido A ver, ¿me dices que aplasto dos veces esto? Ah Ya entiendo Aló Está medio roto eso, ¿eh? Oh, ¿y eso? Ah, cuando usas el ulti Mientras cargas hacia abajo Pam No, el Naruto sí está medio roto, diría Y ahora el Smash, gente Cagaste, Pikachu Oh, me transformo y Pensé que iba a sacar al zorro Las nueve colas Que de hecho es en parte así, ¿no? Ahí está Pero yo creo que lo más roto del Naruto Es esto Si lanzas un clon Para que lo acerques Si lo haces Rasengan Es un combo Ah Claro Porque lanzo el clon Lo acerco a mí Mira Oh De hecho sí Sí, sí, sí Mantiene personado acá Sí, ya sé eso Sí, sí, sí Ok Ahí está En cuanto Ah, mira, mira ¿Ya ves? Es el puto Itachi, weón Yo decía yo Sí vi a alguien arriba Era Itachi Todos los Los de Fortnite Están acá, gente Ok, gente Probemos otro Luffy A ver, de... No sé mucho de One Piece, la verdad Me vi como ocho capítulos nomás De ahí me desanimé Porque son novecientos tantos Casi mil, creo yo Que Luffy Doble salto Ya Sus golpes Oh Cuando salta Hace un golpe A todos lados Prácticamente Este está medio Medio roto Diría yo Ojo Tiene un combo bueno ¿Y eso qué es el ataque normal? A ver el ulti Ah, lo jala Muy similar al de Muy similar al de Rayman Ah, este es el emote A la mierda Cómo hace su brazo Ahora los ultis del aire Salto Ulti ¿Qué fue? Ah, tengo que aplastar abajo Para volverme gordo Y rebotar en el aire Entonces puedo hacer doble salto Esto y pum Me leo más Como triple salto ¿Y qué pasa cuando hago esto? ¿Le golpeo? ¿Le tiro un pedo, creo? Ah, en realidad no No es que rebote en el aire Simplemente me desinflo Y eso me impulsa Ah, pero no le hago nada A Pikachu Ok Vamos a buscar el smash Sogosti ¿Qué? ¿Qué hice? No sé qué hice ahí Quiero volver a verlo A ver, a ver, a ver Quiero ver qué exactamente hace ¿Me como mi brazo? O algo así Me mordí el brazo Como... Ah, me inflo, dice Sí, se hace mamadísimo Ok, siguiente Ichigo Otro anime que no he jugado Digo, que no he visto A ver, Ichigo Tiene tremendo sable Aló Ok, Ichigo Se ve potente Principalmente porque Tiene tremendo arma Ok, ahora el ulti Uy, esta canción La reconozco A ver, el ulti, gente Nice Ok, vamos con el smash A ver 3, 2, 1 ¡Pam! Se transforma Hola, miren Le mete tremendo ese blazo Ahí está, gente Ichigo La verdad pinta muy bien Puedes moverte bien Vuelas Teletransportas Daseas O sea, es casi intocable Diría yo Pero debe tener alguna debilidad Ok, después ¿A cuál nos falta? A la bolsa Literal es una bolsa ¿Qué puede hacer una bolsa? Veamos Se pega sola, weón Él, ahora sí Ah Ah, es para impulsarse Entonces no me ha hecho daño Oh Mira las bombas De la aldea de la hoja Los conais Ok, bueno Para hacer una bolsa Está bien Ok, ahora el ulti A ver ¿Qué hace la bolsa? Lo agarro Oh Que lo mando a otra dimensión Y todo La mierda La animación está mucho mejor De lo que esperé para una bolsa Le mete un batizazo Hola, bien Ok Gente, este es el mejor ulti Que he visto hasta ahorita Visualmente es el mejor Buenísima Listo, listo Esos son los personajes Que no están en el Smash Así que Si no le damos ya A peleas normales Y ver el online también ¿Qué tal será? No sé A ver gente Vamos a jugar con Waluigi Solo en este juego se fue Ahí está gente Somos Waluigi No sé el lore La verdad de Waluigi Pero no sé por qué Le tienen tanto asco O sea Los de Nintendo Porque no lo pusieron nunca Y la gente lo pedía Ok, Waluigi Golpes Ahí está su golpes Hacia arriba Oh, mira su pata Vamos a ponerle su pata Ok, el ulti hacia arriba Es como un helicóptero El ulti hacia abajo No sé qué dice Pero a ver Ah, mira Dejo trampas Siempre se la planta Cuando va hacia abajo El ulti Ya, esto es cuando aplasta El golpe normal Corriendo Ok, ahora ¿Qué nos falta ver? Ah, el emote Ahí está Te hace el aile Ahí está Y ahora el ulti Pau ¿Lo fallé? No, me fallé el Smash No te muevas Pikachu ¿Por qué se mueve? Ahí está Lo atrapé Ok, le mete un latigazo Al Sonic A ver Mira, el mapa está igualito Literalmente Igualito al Smash Ah, la de verdad Sonic sí es Verlos Y el ulti Me convierte en una bolita Y Lo malo es que no tengo mucho rango ¿Ah? ¿O lo tengo que mantener? Ah, no Ah Aguanta ¿Cómo? Ah Ah, sí lo tengo que mantener Y se autodispara O sea, no necesitas ni siquiera apuntar Mira, lo puedo hacer de cualquier lado Pum, aplasto Y solito va En el aileo Lo tienes que hacer a una distancia mediana Ok, esto sí creo que es distinto al del Smash A ver, ¿qué hace el Smash, gente? Pum ¡Halo! Super Saiyajin, gente Aunque esto tiene un nombre, ¿no? El Sonic dorado tiene un nombre Mira, estoy en el cielo, men Holy shit Esto no sé si es igual en el Smash, ya Ya me olvidé Y me mantengo buen tiempo así, ¿no? Muy similar a la transformación de Goku, así, ¿no? Ah, Super Sonic Literal, solo Super Sonic Más simple Ok, Sonic lo veo bastante bueno, ¿eh? Ya Algún otro Lucario me dijeron Lucario es mi Pokémon favorito, de hecho, gente Que ya hace mucho que no he jugado a un Pokémon, la verdad El Lucario golpea Chévere Golpe hacia arriba Hacia abajo Uh, ¿y eso? Esto tiene carga, creo, ¿eh? Mira, aplasto Prácticamente un game de Game of the Pum Zep El ulti hacia abajo Puñete El ulti hacia arriba es eso ¿Os sorprende cómo cambia tanto los escenarios? Lol Eso sí es un punto para este juego, la verdad Porque que yo sepa En el Smash Bros Los sustos O sea, hay mapas que sí te cambian Pero, por ejemplo, no tanto como esto O sea, el D-Train Ok, vamos con el ulti ¿Y esto? Pero apúntale bien, ¿no? Y ahora no se ve ni mierda A ver, vamos a probarlo en nuevo Ah, es cierto ¡Anda mierda! Ok Ahora sí tiene sentido Ah, pero esta luz no me gusta mucho que te tape Ok, ok Bomberman Ahí está Ah, mira Se arman cubitos Ah, mira Se lanza de cabeza Ah, sí está Normal Eh, mira Consulta y lanza bombas Jeje Ah, no es el mapa Lol A mi bombita no se compara las bombas del mapa La verdad Ok Vamos con el ulti Es que no voy a poder agarrar el ulti Porque Ah Sí Ven Este mapa Ahora sí, ahora sí Ah, esto te lo controlo Ja A ver, este está bueno para cuando juegas con más gente Uh, es cierto Cuando mantengo cargada la bomba Crece Y lo puedo lanzar de una Y ahora sí, cagaste Boom Ok Eh, a ver Ryu Este debe ser su soyroken, ¿no? El ulti ¿Ves? Ja Eso sí está igual Doble salto Soyroken Listo Patada Ok Y él ha sido ese ataque de aire, ¿no? Uy, este ataque Creo que es potente, ¿no? Hacia abajo y golpe Ulti Sí, muy bueno Y mis burlas Ja Ok, y el ulti Puñetazos No, let's go Y cuando haces el ulti sin moverte Lanza Pow Hodoken, ¿no? Hodoken Tiene otro super, dice A ver De lejos A ver Ah Nice Y cerramos ya con el Mario Quiero chequear Si es que es igual Que el Mario está igual, ¿no? Mira, sí está igualito Hola El Mario está bien hecho Eso es burla Ok, está mejor acá A ver, el ulti Esto también creo que ha Lo gol Eso sí está igual, ¿no? Me acuerdo que era un fuego Nice Me dicen que juegue donde Ah, ¿esto es la historia? Classes mode Eh, lo bueno es que acá ya puedo jugar con cualquiera De una Ah, mira Este es un modo donde voy derrotando Y... ¿Como un torneo o qué? Ah, gente Todo lo que hemos aprendido Pongamos la prueba Es la mierda Este mapa Hola Ok, por suerte es malar Vale, voy a hacer el combo Ojo Adiós Este es como un modo arcade, ¿no? O sea, cada vez más difícil Que un equipo Apera, estoy con Samus What the fuck Ah Me está golpeando la bolsa Apera Te ayudo, Samus Maldito Kirby Ok, Samus gigante Es la mierda, ¿en serio? ¿Ese es de mi equipo? ¿O no? Ok, Samus gigante No es de mi equipo, creo ¿Cómo sé cuál es mi equipo? ¿Cuál no? La mierda, bien random es esto Porque tenemos ítems ahí En todo lugar O sea, creo que todos tenemos que luchar contra el jefe Algo así Ojito Puta, me reventó Me reventó Y... Maldito Ah, reviví A mi Rasengan quiero meterle O sea, encima le pongo un random Oye, pero ¿cómo no se muere? Ya 300% Uy, por fin Rompe los targets A ver, pongo el... Ah Uno Este era bonus, ¿no? Así que no importa Uy, versus un equipo Hola No, ya me caí Y... ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿puedo continuar? Uy, me esquivó Digo, me puso su shield ¿Qué? ¿Cómo no le di eso? Uy, me caí otra vez Este mapa Mira, agarré un espado ¿Qué? ¿Un sable láser? ¿Qué hablas? Star Wars también está acá ¿O qué? Naruto usando el sable láser Bueno, esto se puede ver también en Fortnite Pero... No esperaba esto Hola, verga ¿Cómo entró un trillo? Ya fue, ya Ah, pero todos se pelean entre todos Creo, ¿no? Ah, bueno En ese caso No, no, no No hay Voy a tener un Rasengan cargado Toma, cucha Toma Por acercarte a mí Otro más Cagaste Ah Ahí está Crystal Smash Ah, bueno Es bonus ¿Qué? ¿Tengo que romper esto? Ok Hola, ¿qué? ¿Estos qué? ¿Del lado oscuro? Estos sí todos están contra mí, ¿eh? Estos de puta Ok Por suerte se mueren fácil No me la cuentes No me la cuentes Es que Naruto no tiene mucho ataque en grupo O sea, los puedo matar Full golpes nomás, ¿no? Pero siguen viniendo los perros ¿Cuántos más? No, creo que de hecho Lo mata a un golpe Pero siguen viniendo Los malditos Ah, ¿tengo que aguantar o qué? Porque hay un tiempo ahí Ah, también Ok Metal Black Mage El hecho que sea de metal Lo hace más fuerte A ver, ven, ven, ven Me la comiste Ajá Muy easy, ¿eh? Uh Master Hen ¿Qué fue? Esto me hace acordar al maldito pájaro del café ¿Qué tal? Ah ¿No es que se transforma en una mano? Ah, la mierda Ok, voy a perder ¿Estoy golpeando? Ah, sí, ¿no? No, pero voy a perder Ah, soy heal Ah, es que tengo que saltar todo Porque si no, no le pego nada Oh, la mierda, ven Está siendo su hijo No, mira lo que me hace Holy shit Ahí la esquivé Que no conozco sus Sus movimientos aún Ok, ahí le golpeé bastante Ah Fuck, man Es que no tengo una especie de dash Si tuviera dash Oh, mira, corrí de Naruto No, otra vez No, men No, he Oh, el Rasengan Eso deberá hacerle más Bien, bien De momento estoy esquivando bien El daño es lo que me falta Ah, ¿me agarro? Mira todo el daño Que me ha hecho Nah, imposible Al menos con este personaje Es que mira todo lo que me hace Ni le doy, ven Hijo de tu madre Debería usar el dash O sea, he configurado mal mis teclas El dash no debería tenerlo en L2 Ok, ok, vamos Apliquemos Las técnicas del Cuphead Eso Hay cosas que no sé Cómo Cómo lo esquivo O tengo que usar Creo que el escudo, ¿no? Ah, de verdad Tengo escudo, es cierto Fuck Quédate cerca Para hacerle daño Sí, pero Después me va a hacer el daño Él también, ¿no? O sea Hola, Triss No me jodas Vamos, vamos Ah Maldito No me jodas No me jodas Me mató Me mató A 45 Eso, ¿cómo es? Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien Es en serio De un golpe Te pega ahora Ojo Ojo Let's go Me escudo Me escudo, me escudo Gracias Con el 6 de vida, gente Ya muérete, maldito 11 de vida ¿No me ibas a matar o sí? No se acabó A la mierda No, 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 no Escudo, escudo Escudo ¡Vamos! Uf Que al final te pega de un golpe, ¿eh? A mi score lo bajé totalmente, ¿eh? Pero bueno Let's go Oh, está bueno ese modo, ¿eh? ¿Habrá más jefes? ¿O es el único? Ah, la mano siempre hasta el final, ¿eh? Uh, ojalá abriera más voces, ¿eh? Goku vs. Mother vs. Sonic, gente Uy, qué bueno Pelado con Goku se siente chévere, ¿eh? Ah, mira Cuando uso el escudo Desaparece un rato Con un teletransporte Uy, se la cambió Pendeja Por fin Se tiró directamente a mi Kamehameha Ok, ok, ok Quiero probar ahorita el... Ay, a ver, tienes que crearte una cuenta Ok, voy a crearme una cuenta Unos minutos más tarde A esta gente Hay gente que juega, mira Amogus El cejo ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡Hala! ¿Pero el pin? ¿1200 de pin? Y este es de Estados Unidos O sea, ¿cómo? Oye, ¿en Perú 200? A ver, a ver, a ver No tiene mucho sentido, ¿eh? Pero ¿por qué hay tantos...? Mira, este es el más bajo Estados Unidos No entiendo entonces ¿Por qué hay uno de Estados Unidos Que tiene 100 de pin? Y hay otro Ah, este es ruso ¡Ja, ja! 1900 Vámonos a Rusia Para 1900 de pin, gente A ver, 114 de pin es pasable Voy a meterme a este Es un man que de hecho Se ha puesto el nombre Error ¿Por qué? Oh, casi me dejó un ir Este no vi cuánto pin tenía Pero creo que era como 300 Ok, a ver, a ver Quiero ver el pin Quiero ver el pin Uy, no, se la guía de una No, joder ¿Qué es esto, huevo? ¿Qué es esto? ¿Ven 5 FPS? Bro Creo que la gente está igual Porque veo que ni siquiera Se mueven de su lugar Bueno, gente Este es el peor servidor El juego que tiene Peor servidores de todos Creo, ¿no? Oh, ¿y este mapa? Me has que dar cuenta ¿Qué es? Oh, de Naruto Acá es donde pelea Sasuke vs Naruto, ¿no? Por acá Esos son los dos Hokages Oh, es cierto Salte del juego por completo Y vuelve a entrar Ok, alto F4 A ver, vamos a crear Vamos a ponerle dos A ver Alguien que hace una Ok, hay uno sin nuevo A ver, quiero ver Qué tal va el ping La verdad Ok, veo que hay un poco lag Pero tampoco tanto O sea, igual sigo viendo Pero está mejor que antes O sea Antes estaba Muscle ahí No Cuidado Cuidado con Rayman Te reviento Rayman Te gano sin usar escudo, loco Este men le sabe, ¿eh? Mira, tiene escudo Y todo el maldito A ver, juega sin escudo Pues, loco Si tienes huevos No, no tiene huevos, gente Acaba de usarlo Oh, pero está mejor, ¿eh? Esto me gusta A ver, vamos a probar Una de cuatro, ya A ver, voy a crear una de cuatro Ojalá que no se laguee Creo que ya fue aún La gente se está retirando O algo Pero nada Ya lo jugamos después, ¿eh? Todavía quiero jugarlo Así como hice con el multiverso Oh, en arena hay otros modos ¿Qué es esto? ¿De qué va? Ah, mantener la cosa esta En el lugar enemigo No entiendo, no entiendo Ah, es meter gol Oh, qué buena Muy easy, ¿no? ¿O será porque...? ¿Pero qué haces? Te estás metiendo autogol Mira, son killer No, joder Muy easy, ¿no? ¿Esto como ya? Ah, tienes que levantarlo ¡Ojo! ¡Oh, yeah! ¡Qué bueno! ¡Eh! Eso fue al revés, ¿no? ¡Eh! ¿Lo anoté? ¿Lo anoté? ¿Lo anoté? ¿Me anoté? ¡Let's go! Puta, me metí a mí mismo Conchas, man Puta, me acerté a mí mismo Acá puedo configurar la dificultad Ah, sí, mira A ver, esto supuestamente es difícil, ¿eh? Cagaste Ojo, ya te cagaste ¡No, la fallé! ¿Me está ganando? No jodas Me ganaron Ah, más lento, Goku Vamos, 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 vamos Let's go La Voltis ¡La Voltis, loco! Contra Luffy, gigante Oh, esto no había En la otra que jugamos no estaba, ¿no? Cagaste a Luffy Oh, ¿en serio? Mis compañeros hicieron todo Cagaron por giles Naruto, huevón ¡Hala! Y el otro está spameando su... Su caprazón esta, hijo de puta ¡Hala, mi... ¡Hala, shit! ¡Holy shit! A tu casa, loco Le reventé, ¿eh? Eso me recuperó las bastantes Let's fucking go Let's fucking go Lo maté En tu casa, loco En tu casa Naruto Perdió en su casa, gente No, cabrón Uf Uf, qué buen combo Adiós Let's fucking go Oye, que este es una Nintendo, ¿no? Una Nintendo DS Vengan, 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 vengan Suban ¡Pum! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡Los maté a los tres juntos! ¡Oh, la shit! No, los hermanos Cómo me dan, ¿no? No, me están dando duro Ah, un imbécil se cayó ¡Hala, mierda! Estos sí son grosos, ¿eh? ¡Oh, me esquivo! ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, no No, no, no No, me ganó Me ganó ¡Maldito! Estos le saben, ¿ah? Ya me caí GG's creo Voy a probar con Con la gente Ahí está A ver, es puta Si se le hagué un toque, ¿ah? Ustedes, ¿qué tal van con el lag? ¡Hala, hala! ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! Ok, ahí se Se normalizó No, pero No, puta ¿Le salía 200 de ping? ¿Le salía 200 de ping? ¡Hala, mierda! Yo pensé que, puta Los tres estamos en el mismo país Normal, ¿no? Entonces de dos es mejor, ¿ah? Porque en la mañana jugué de dos Y ahí de dos si era bien Pero de tres Justo por eso quería probar, ¿ah? Bueno, GG's Si es que mejoraran su modo online Estaría chévere A ver, checho ¿Quién mete más goles, ah? Esto es para meter goles Tienes que golpear a la... A la bolsa Puta madre Puta madre Te detienes Hijo ¿Ya ves? Ahora sí no hay lag ¿Cuándo es uno versus uno? Me vuelvo gordo No me la cuentes Fuera de casa Oh, pero ¿por qué te agarro a ti? Aún no la bolsa Ahora, ahora Ya fue ya Listo De un panzazo ¿Qué hace? Este sí es más bravo Y va a estar lag Porque somos tres ¿Solo por agregar una persona más? ¿En serio? No sé el cendejo ¿Cómo se la vea Solo por agregar una persona más? ¡Buen! ¡Oh! ¡No, jodas! ¡Oh! Eso fue bien raro ¡Fa! ¡Hola, hola! Ahí está El lag no se quedó Y esta gente Estoy grabando el outro Si quieren descargarse el juego Está potente Lo acaban de ver En la descripción les dejo un enlace Donde pueden descargarlo gratis En el sitio oficial Así que nada El chido del día Flaco, jaja Voy a seguir este video Que te está apareciendo por acá Soy Sejo Y voy A la vera ¡Chup! ¡Thank you!